Nosotras a nivel nacional para tener una relación enfermera-paciente de acorde a los estándares internacionales y nacionales deberíamos tener 2.000 enfermeras especialistas en UCI. Actualmente a nivel nacional no llegan a 800. Bienvenida señora Vázquez Ceballos a Exitosa. ¿Cómo está Karina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes están denunciando que hay déficit de camas UCI y personal médico. ¿Cómo déficit de camas UCI se habían más de, creo que se había terminado de comprar, no recuerdo muy bien, eran más de 2.000 o 5.000, no recuerdo muy bien. ¿Cómo hay déficit? Sí, se supone que no tenemos la cantidad de enfermos en UCI como la primera y la segunda ola. No entiendo muy bien eso. Lo que sí hemos tenido déficit siempre es de especialistas, ¿no? ¿Cuántas camas UCI logramos tener para la primera y segunda ola? Karina, creo que hay un error. Lo que nosotros hemos dicho como colegio de enfermeros es que cuando empezó la primera y segunda ola, nuestro país no estaba preparado ni siquiera con infraestructura y menos con camas UCI. Recordemos que en la primera y segunda ola, nuestro país ha tenido más de 2.000 camas UCI. Hoy, según los reportes que se saben del Ministerio de Salud, tenemos un promedio de 800 camas UCI. Nosotros lo que hemos hablado, no hemos denunciado el déficit de camas UCI, sino el déficit de enfermeras. Tenemos enfermeras que han sido despedidas, que trabajaban en las UCI. Para ponernos de acuerdo, entonces, sí es verdad que tenemos más o menos unas 3.000 camas UCI, de las cuales ahora hay 800 para casos COVID, ¿no? Muy bien, para casos COVID. Muy bien. Entonces, lo que sí sabíamos nosotros es que hay un déficit de personal de salud, empezando por los médicos, y ahora usted lo que nos quiere decir es que no hay enfermeras. ¿Cuántas enfermeras se necesitan ahora? Porque lo que sí sabemos es que esta nueva ola no nos está trayendo más personas hospitalizadas, pero las personas siguen teniendo otras enfermedades y las camas, me imagino, que están siendo utilizadas. Efectivamente. Nosotras, a nivel nacional, para tener una relación enfermera-paciente, de acorde a los estándares internacionales y nacionales, deberíamos tener 2.000 enfermeras especialistas en UCI. Actualmente, a nivel nacional, no llegan a 800. Por ahí tenemos un déficit de enfermeras, pero también tenemos déficit de enfermeras a nivel nacional. Recordemos que en la primera y segunda ola se contrataron a 17.000 enfermeras, de las cuales 10.000 han sido despedidas. Y hasta el día de hoy no se les vuelve a contratar porque recordemos que nuestro país está teniendo disminución de casos hospitalizados de UCI. Y por lo tanto, el país debería usar esas enfermeras que fueron contratadas en el momento de la pandemia para lograr tener una mejor calidad de atención. Porque no olvidemos que el primer nivel fue cerrado. Actualmente se está aperturando de manera paulatina, pero nosotros lo que reclamamos es que tenemos un promedio de 10.000 enfermeras que fueron despedidas y que hasta la fecha no se les ha vuelto a contratar. Muy bien. Lo que sucede es cómo podríamos hacer. Yo entiendo que 10.000 enfermeras fueron contratadas porque estábamos en una ola, en una pandemia. Pero usted me está diciendo que en este momento tenemos un déficit de 2.000 enfermeras. Entonces... En las UCI, en las áreas críticas. En las áreas críticas. Pero el déficit, áreas críticas, áreas de hospitalización, áreas de atención, son 10.000. Así es. Son 10.000. Así es. Muy bien. Entonces, ¿ustedes sí necesitarían estar... Que se contraten a 10.000? Porque yo entiendo que se contrató a 10.000 por la pandemia, por la crisis, por la que se necesitaba atender a la gente que se moría. Mira, efectivamente, Karina, antes de la pandemia, nuestro país ya tenía una brecha enorme de recursos humanos. ¿Qué significa? Que teníamos una enfermera para 40 pacientes en una sala de hospitalización, en donde no puede brindar una calidad de atención. Teníamos en emergencia una afluencia de pacientes y una o dos enfermeras a nivel nacional. Vino la pandemia y dada la cantidad de pacientes, todos hemos visto la necesidad de oxígeno, más de 200.000 peruanos que han muerto producto del COVID-19, se contrató a enfermeras. Hoy no tenemos pacientes con necesidad de ventilación mecánica y de cama UCI, pero sí tenemos y seguimos teniendo como país déficit de enfermeras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas enfermeras que fueron contratadas para la pandemia, se les debe redistribuir el trabajo, pasar a otros servicios que son necesarios. Necesitamos fortalecer el primer nivel. Recordemos que si hubiéramos fortalecido el primer nivel, quizá el número de muertes como país hubiera sido menor. Necesitamos también enfermeras para las vacunas, porque el número de enfermeras a quienes se les ha terminado su contrato es a nivel de todos los servicios, no es solamente en las UCIs. Es en los servicios de medicina, en los vacunatorios, es a nivel nacional. Y el reclamo que tenemos como colegios, en todo caso, que se aperturen plazas para que las colegas puedan postular y puedan tener un contrato digno, porque entendemos también que el contrato por COVID solamente se ha ampliado, el contrato hasta julio, agosto, y luego las colegas van a quedar. Hay proyectos en el Congreso de la República que también hemos fortalecido, que hemos hecho incidencia técnica al respecto para que ellas, que las colegas fueron contratadas por CASCOVID, no se les culmine el contrato, sino que puedan continuar trabajando como un CAS regular. Bueno, lo cierto es que tenemos el déficit. Ustedes han hecho, me imagino, todo un estudio. Se necesita, se sabe, solamente se tiene que comparar con algún otro país de la región para saber que nuestra infraestructura de salud y de médicos y de enfermera está por debajo de lo usual, de lo normal, de lo mínimo indispensable. Han hablado con el ministro de Salud, le han dicho esta problemática, qué es lo que van a hacer. solamente basta ir algunas veces a los hospitales públicos para ver que sí es un gran problema, que se da una mala atención algunas veces no por los médicos ni por las enfermeras, sino porque falta recurso humano. Te dicen de aquí a cinco meses tal intervención. Bueno, hemos hablado con el ministro de Salud, hemos tenido apertura como la tenemos. Él nos prometió que todavía están trabajando a nivel del Ministerio de Salud, una política remunerativa para todo el personal de salud. Hasta el momento todavía no lo han terminado porque seguimos igual. Pero la problemática que tenemos como país es que tenemos un sistema de salud fragmentado, sin rectoría. Y por lo tanto también tenemos enfermeras en E-Salud. Y el gran número de enfermeras que han sido despedidas son de E-Salud. Tenemos, miren, un sistema totalmente fragmentado, no hay rectoría, el MinSA dice una cosa, ha ampliado los contratos CASCOVID hasta septiembre, agosto. Y por otro lado, el sistema de E-Salud, colegas que también brindan salud y cuidados a los peruanos y peruanas, se les ha terminado el contrato y sin necesidad de decirles cuándo les vamos a volver a contratar. En eso estamos tratando de incidir, presentando documentos para que se trate de activar contratos, quizá no el número de las enfermeras que han sido despedidas, pero paulatinamente se incremente el número de enfermeras porque tenemos una brecha enorme de recursos humanos a nivel nacional. Muy bien, muchísimas gracias entonces que nos ponga en relevancia qué es lo que está sucediendo y solamente falta, solamente uno va a los hospitales públicos, a los hospitales de salud, que muchas veces está mejor que los hospitales públicos, pero en cuestiones de colas, en cuestiones de que vas a sacar una cita, ves a los viejitos que están ahí desde las 4 de la mañana para sacar una cita o para que te den una fecha para una operación, ahí te das cuenta que todo se desparrama porque pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses y no te hacen los análisis y tampoco te hacen la operación rápidamente. ¿Y por qué? Porque no tienen la sala de operación, no tienen los médicos, los médicos están colapsados y menos pues las enfermeras. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí a la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, la doctora Josefa Vázquez.